El sector salud viene presentando una serie de problemas que se complican en la medida en la que van avanzando las semanas que no se pueden resolver. Se había anunciado que el gobierno federal había logrado con la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores lograr comprar en China 2.500 ventiladores que además de muy caros, a sobreprecio están muy escasos en todo el mundo. Bueno, pues una intervención, una denuncia de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que le cuestionó al gobierno de México haberle otorgado una asignación directa a un polémico distribuidor llamado Levanting Global Services, una empresa intermediaria con sede en Texas, en los Estados Unidos, representado por otro polémico personaje llamado Valdemar Pérez Ríos que tiene demandas por corrupción y fraude en los Estados Unidos. Bueno, después de esta denuncia de mexicanos contra la corrupción, se pusieron ojos evidentemente ante este peculiar contrato y ya respondió el fabricante chino, es la empresa Beijing Aenoment, quien negó tener siquiera conocimiento de que alguien le haya pedido de manera urgente 2.500 ventiladores y mucho menos de que fueran para México. También se le preguntó a la empresa intermediaria a la que obtuvo el contrato del IMSS a Levanting Global Service pues qué había pasado con el asunto. Esta empresa que representa a Valdemar Pérez Ríos en propia voz dijo bueno, lo que pasa es que ellos no pueden decir nada, pero ya les dimos el adelanto y nos los tienen que entregar. Esta mañana el director del IMSS, Zoé Robledo, pues ha sido cuestionado sobre esta duda que hay sobre la asignación, sobre el tema del sobreprecio. En fin, terminó confirmando, Zoé Robledo, pues dos cosas. Una, que no toda la información que se reveló es precisa. O sea, algo así como un fake news, que es un poco la salida que tiene el gobierno cada vez que tiene un cuestionamiento. Y segundo, dijo, bueno, pues prácticamente es un hecho que se cayó la compra de ventiladores. Esto fue lo que dijo. Si nosotros quisiéramos simular que estamos comprando barato, pues compro a Julio y seguramente me van a dar esta misma situación. En el mismo modelo que es un modelo de IonMed, que es un productor chino, al que además nunca le hemos comprado, estamos comprándole en esta situación emergente. Ahora, en ese sentido, no se ha erogado un peso a esa compra. ¿Qué es lo que ocurre a partir de las 12 de la noche de ayer? Al no haber entregado en tiempo estos productos, no se puede rescindir el contrato o si se llega a comprar, se compra con una penalización. ¿En función de qué? De lo que entreguen, de lo que puedan entregar. Era una compra grande que se registra en la cartera de inversión, pero en este momento no se ha pagado un peso de esos ventiladores. Son una asignación, se rescinde el contrato, pero sí lo digo muy claro. Nosotros, nuestra prioridad es encontrar los ventiladores. Y digamos, para decirlo claro y directo, a seguirle buscando, ¿no? Porque parece que esto ya no se va a poder comprar porque no llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!